Música 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 ¿Que se sacó por ahora? Por la comida Le sacó por la comida La comida La comida tríos, y crema ¿Y el electrónico que nadie asciende? Simón Creo que Tenemos un recuerdo bonito, nos lo hacemos Mira, mira, mira Mira ellos, mira ellos Mira ellos Mira ellos, para todos, mira, mira ¿Quién está? ¿Quién está bien? ¿Quién está? ¿Quién está? Está aquí y la vamos, ya está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está mañana. ¿Qué está? ¿Y el horno cerco grande? Se ha ido andando por aquí a Peralta y allá lo que hacía. Saluda, José, saluda. Andando de alta. Hay que hacer la comparta. Hay una patata. ¿Cómo que habla? No hay comida aún. Ahora el marín. No hay comida aún. A ver, no hay comida aún. No hay comida aún. No hay comida aún. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Está con el par de unos lados. Estos que se les vea los zapatos que nos han estrenado hoy. Ya, que han pasado un poco más ánimo. ¡Dios, que me voy a matar! ¡No, no, no! ¡A matarle, a lo grave! ¡Está tuyo, este vino! ¡Está tuscuro! ¡Un poco tuyo! ¡Un poco tuyo! ¡Vale, que van a venir de fin a la mesa! ¿Cómo que nos va? Nos dará su dirección para la mejora de la mitad de fútbol dentro de las sociedades. Otra cosa, el día de la salida general sería 8. 8, recordad. También avisaremos a los campeones del póker y del bus, porque el bus será aquí en junes, y al final, entre todas las sociedades, los campeones de las sociedades, y el póker será en Martínez. Avisaremos a los ganadores para que vayan. Muchas gracias a Dios, la asociación, por esta comida, por estar juntos en unión, y compartir los alimentos, es una gracia de Dios. Bendito sea Señor por todos los bienes que nos das, por la asociación Sancho IV, pedimos la bendición para todos sus socios, también bendice estos alimentos, y dale a aquellos que no tienen. a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, Amén. 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 Gracias. Si es que no leche sea, hasta que no estemos comiendo. Ya no digo, joder, ojo. No me robo, ojo. ¿Ves? 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 Vamos a ir a hablar, que está arrancando. ¿Ves? 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 ¡Alto! Salud. Salud. ¡Cavias! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Saludos a la cámara. Dile hola, hola. ¡No te iba como uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me echaron aquí a la gente de la mesa! ¡Ya vi! ¡Gracias! 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 ¿Volverquí a todos...? Hermes! ¡Voy, hola! ¡Gracias! ¡Maria Calme! ¡Guaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Suscríbete! de abogado de abogado ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Aquí los colores! ¡Water, meter! ¡Water! ¡Water! ¡No, no, no! ¡Este anda duro! ¡No, no! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ahora va a ser yo! ¡Este de la aldea! ¿Por qué acaso? ¡Este de la aldea! ¡Este de la aldea! ¡No veis la cintur! No te regles, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.